qué tal qué tal soy luis armando el rocolero te invito a suscribirte a mi canal de youtube también puedes suscribirte a pasillos con luis y alejandro también puedes seguir la página de facebook esta vez te vamos a hacer el tutorial del pasacalle las leyes del amor en la tonalidad de re menor vamos vamos a empezar con el estribillo eso sería el estribillo a la letra me habla la gente porque ahora te voy a explicar las notas me habla la gente porque te amo pa la siete y re y es que te muerde el envío do mayor y les da mar el rencor mi mayor haciendo esta llamadita que te quede bien bonito y regresa fa viendo nuestro cariñito creciendo esta llamadita mira bajas por la siete a re hasta ahí ahora vamos a la segunda estrofa bueno esto va con el mismo estribillo no me dejes de querer vamos a un si bemol con llamada con todo tu corazón regresa fa otra vez porque es un bis buscando cabalidad con las leyes del amor y sigue estribillo estribillo se repite la segunda estrofa no si bemol no me dejes de querer bajos aquí un dos un dos un dos con las leyes del amor cumpliendo a cabalidad con las leyes del amor para cualquier sugerencia házmela saber ahí está explicado todo todo está igualito al disco cualquier sugerencia házmela saber gracias por tu apoyo no te olvides de suscribirte al canal Luis Armando el Rocolero y también a pasillos con Luis y Alejandro y no te olvides de seguir la página de Facebook muchas gracias